La realeza musical Roswell y Melkin Los conquistadores Real Music Dime Dime si tu quieres Estar conmigo Para dar de castigo Oye mami dime Dime si tu quieres Estar conmigo Estar conmigo Para dar de castigo Y yo te busco Y na 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 Y que se la dure Na 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 Y que te veo Dice na 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 Déjame tocarte La 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 Y yo te busco Na 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 Y que se la dure Na 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 Y que te veo Dice na 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 Sé que va a gustarte La 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 Tú me miras Yo te miro Y los dos somos iguales Tenemos distintos cuerpos Pero mentes de animales Dale, dale Dale, dale, dale No te pare Que esta noche De la discoteca Tú no sale Me mira Cuando me pego Y me dice na 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 Ella sabe Que yo quiero Tocarle La 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 Le encanta Cuando la empiezo A mirar Me le pego Por delante O me le pego Por atrás Y dice na 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 Te hace la dure Te hace la dure Na 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 Y que te veo Dice na 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 Déjame tocarte La 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 Y yo te busco Y na 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 Te hace la dure Na 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 Y que te veo Dice na 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 Sé que va a gustarte La 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 Y la la El tiempo se me hace lento Te pegas Te toco Te siento Ey Y yo sé Que es lo que tú quieres ma Y por qué Tú no dices nada Dale mami Suelta Un poco ese flow Que contigo Esta noche Voy a aprender el show Cuando me mire Tú me dirás Hello Cuando yo a ti Te mires El cimente Dirás yo Hola ¿Cómo estás? Qué linda estás Yo te diré Cuando te vea pasar Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tú me dirás Cuando me vea pasar Yo te busco Y na 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 Tú te hace la dure Y na 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 Quiere pero Dice na 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 Déjame tocarte La 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 Yo te busco Y na 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 Tú te hace la dure Y na 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 Quiere pero Dice na 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 Sé que va a gustarte La 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 Y la la Ok Realeza musical Es igual a Roswell y Melky R.M. Los conquistadores Invadiendo el mundo Eso está claro Los que ellos hablan Porque solos Es lo que no saben Esto es música real Como su humildad Roswell y Melky Real music Ok Y c'est na 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 Oye c'est na 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 Oye c'est na 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 na